Eso no tiene nada chico, eso creo que es eso, eso es nada se ve, está fuerte, esto no tiene gordo, esto lo que tiene es músculo Eso es nicotina, eso es nicotina Humberto, un cigarro, una leche, ¿tú no viste Humberto? ¿Cómo estás a fumar? Yo fui un mes con Humberto allá, ¿te lo ves cómo estoy? ¿Está en la barriga? Sí, por eso Fui para allá, ¿tú viste la foto? ¿Tú viste la foto que estaban los dos unos a los otros? Mira, estás en cuenta de un pulóver Es lo que está ancho, pero no se define Este mismo pulóver que está al modo, mira aquí Este mismo pulóver, mira cómo me queda Mira, estamos casi igual No, es la mierda, pero mira para acá No, no, ahora que me acordé, mira, este mismo pulóver que yo traía Mira para allá No, ahora que me acordé La foto que yo tengo De... Mira para acá